Aseguran que canción de Belinda no es con dedicatoria a Nodal, sino a Lupillo Rivera. La nueva canción de Belinda acaba de dar un giro inesperado, pues tras el lanzamiento de su tema Cactus, muchos interpretaron que era una dedicatoria a su ex prometido Cristian Nodal, con quien tuvo una escandalosa ruptura en el 2022. Pero una nueva teoría ha cobrado fuerza en las redes sociales, ya que la canción podría ser en realidad para Lupillo Rivera. Después del estreno de Cactus, los Belifans rápidamente comenzaron a atar cabos, y revelaron las posibles indirectas que había en la canción y en las imágenes del video. Pero tal parece que detrás de algunas frases también hay una dedicatoria especial a Lupillo Rivera, quien desgraciadamente no puede enterarse de que Beli aún piensa en él. A lo largo de su carrera profesional, Belinda ha sabido muy bien cómo mezclar el amor con los negocios, y prueba de ello es la fugada relación que tuvo con Lupillo Rivera, con quien trabajó durante una de las temporadas de La Voz México, demostrando que el aujiverde no se preocupa por el atractivo físico. La nueva teoría de que el tema Cactus está dedicado a un intérprete de grandes ligas, surgió luego de que algunos internautas detectaron algunas referencias de la relación que Belinda y Rivera tuvieron en el 2019, incluyendo la frase en donde se menciona que el tatuaje de los ojos de Beli fue cubierto con el de otra mirada. Basta con recordar que el famoso tatuaje del rostro de Belinda terminó siendo tapado con varias líneas negras, las cuales por lo visto fueron idea del hijo de 11 años de Lupillo, quien se cansó de ver a su papá llorando por los rincones a causa de que la intérprete de Boba Niña Nice le rompió el corazón. Otra de las frases de la canción que podría ser dedicado al hermano de Jenny Rivera, es cuando Beli Pop menciona que ella nunca habló públicamente de la relación, y que pese a las críticas se retiró con mucha clase. Caso contrario a Rivera, quien hasta el día de hoy continúa hablando de su romance con la también actriz. Cabe mencionar que Lupillo se ha convertido en uno de los personajes más populares dentro de la casa de los famosos, debido a que los internautas solamente están esperando el momento en el que Rivera comienza a contar más detalles sobre su corto pero intenso romance con la intérprete de Zapito. Y aunque en ocasiones pareciera que Beli se avergüenza de la relación que tuvo con el originario de California, en una parte del video musical de Cactus se puede ver como tres hombres comienzan a perseguirla, y uno de ellos es Calvo, por lo que casi de manera inmediata se mencionó que podría ser una referencia hacia Lupillo. Asimismo, hubo quienes mencionaron que los otros dos hombres que la perseguían podrían ser el popular mago Criss Angel y por supuesto Christian Nodal, pues a pesar de que ambos han dicho que ya superaron a la Ujiverde, lo cierto es que a la primera provocación hablan de ella, dejando ver que Belinda es muy difícil de olvidar. Anteriormente Lupillo lanzó el tema a la tóxica, el cual tiene algunas indirectas hacia Belinda mencionando que la joven constantemente la revisaba el celular, y hasta bloqueaba a sus amigas. Así que no sería nada extraño que la protagonista de Cómplices al Rescate esté intentando vengarse de Rivera. ¿Y tú qué opinas? Nos vemos en el siguiente Turbo Paparazzi.